Música 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 Eugenio no esta esta tarde aca El es mi discipulo del estilo porque aca tienen Al hombre de la estampa Valentino presentador de la mejor lucha libre de chile Laiadores Y estamos esta tarde Con la misión de hacer el sorteo De los números de la batalla campal de Supervivencia Y esta tarde veremos Hey, paga tu choc Me duele el hombro, perdí mi copa Y lo único que quiero es saber cuál es mi número de supervivencia ¿Escuchaste? Ok, andamos apurados parece, era mi segmento Pero ok, ya veamos como te va Saca tu número, sin mirar, sin mirar, sin mirar A ver, veamos que te toca ¿Qué hice? Estoy un poco preocupado ¿Cómo la hacen la pagan? Oh, el número uno señores Pero, esto a mi no me gusta Yo no puedo hincharte el número uno Ya un minuto, toco uno Espera, si a mi No me gusta el uno No toca el uno, ¿escuchaste? A ver, las reglas son las reglas Las reglas son las reglas, no las pongo yo La manda a la directiva Te tocó el uno, saca tu numerito Llévatelo para casa y disfruta y empieza a entrenar Porque te tocó de los primeros, compadre No me lo vas a cambiar No te lo voy a cambiar No puedo hacerlo, me lo vas a cambiar Son las reglas en la única misión que tengo acá esta tarde Ok ¿No me lo vas a cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué otro lo veo? ¿No? Se queda Acá ¡Halo, tío!